Todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST Hola gente que tal, bienvenidos al episodio 74 de PRO GAMER PODCAST Yo soy Leonardo en Kajima y es un gusto estar nuevamente con ustedes Lastimosamente se acabó la racha, lo íbamos diciendo en el episodio anterior Que ya era muy sorpresivo que estuviésemos grabando semana tras semana Que creo que nosotros mismos nos echamos la sal Pero ya, no ha pasado mucho tiempo y ya estamos de regreso Con un especial de un videojuego que ha estado sonando últimamente bastante Que es Resident Evil Pero antes de entrar a eso, presento a mis compañeros, a mis fieles amigos Que siempre estamos acá en el podcast primero con Fernando Chukianchi ¿Cómo están Leo? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están amigos? Otra vez juntos de nuevo para hacer un podcast nuevo Bueno, no pasa mucho tiempo, digamos que no hemos roto la racha tanto Simplemente hemos extendido un poquito Ha habido peores Digamos que nos hemos dado un tiempo para acabar el juego Así que Y nada, bueno, así que a darle con este programa que va a estar chévere Vamos a ver noticias Y como ya adelantaste Al largo y tendido de este juego Que está dando mucha calor, ¿no? Recién ido en Village ¿Cómo estás Klob? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio Y siento Por más que nos hemos demorado dos semanas Todavía siento como que todos los días se pegan Entre ellos Y no sé, siento que ayer justamente grabamos otra vez Como que ya todos los días ya pierde sentido el tiempo Seguimos atracados todavía Sí, sí, sí Como con la cuarentena, con la enfermedad Como que los días ya han perdido significado así Música triste, ambiente gris Pero no, ya estamos de regreso acá con el episodio 74 En esta oportunidad nos vamos a pasar lo que hemos jugado este fin de semana Para dejarlo en el tema central Así que vamos a conversar con más detenimiento En el tema de las noticias Así que nos vamos directamente a esa sección Actualidad Gamer Regresamos acá a ProGamer Podcast Y vamos con las noticias de los últimos días Fer, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, en verdad hay unas buenas noticias interesantes Sobre todo, este, mira Esta de Netflix Que estudia el lanzamiento de un servicio De videojuegos descartables O en streaming, ¿no? O sea, siempre poníamos el ejemplo De Xbox, Xbox Game Pass Que era el Netflix de los videojuegos Ahora, el Netflix de los videojuegos Va a ser Netflix, ¿no? Así que, este Ah, bueno, este No, todavía no se ha concretado O sea, son simplemente rumores Que adelantan que la compañía está estudiando la posibilidad De ser no solo editora O sea, de tener sus propias producciones Sino también acoger third parties Tal vez de equipos independientes O incluso de grandes compañías Para que, ¿no? Se salgan a través de su plataforma Sería interesante, ¿no? Sería algo parecido, como les digo Pues a Xbox Game Pass, ¿no? Este, o Apple ¿Cómo es? Apple Arcade, ¿no? Apple Arcade Y, no, bueno Vamos a ver, pues Como si se concreta O sea Y pienso que deben Tantear el terreno, ¿no? Porque, o sea Vemos que Que no es algo Que esté todavía masificado O sea, pese a que es Es algo que Que tiene Mucho éxito En Game Pass, obviamente Pues es un éxito Que Que está Asociado con la Con la marca, ¿no? O sea, con Microsoft Entonces Apple Arcade No sé cuáles son sus cifras Pero tampoco Veo que suene mucho, ¿no? Entonces Y sus títulos No son tampoco Pues este No triple A's Así este Llamativos, ¿no? O sea Que puedan Este Generar un hype Enorme en la industria Pero vamos a ver Pues, ¿no? O sea, Netflix Tiene O sea, ¿quién no tiene Netflix Actualmente? O sea, es en verdad Esto Entonces Eso creo que puede ser Un acicate Para que Sea Este Exitoso, ¿no? Si es que todo Caso se da Así que Más que nada Es el nombre Pues, ¿no? Porque Netflix Ya con millones de usuarios En todo el mundo Aparte que Te pueden dar una promoción Digamos Por tu mensualidad De Netflix Que ya Como decimos Muchas personas tienen Métele un par de ladritos más Y puedes conseguir Un servicio de videojuegos Así suponiendo Y es un golazo O por UCB O por UCB No sé Por algún modo Y puedes jugarlo Yo creo que sería Un golazo Y ahora Como dices También tiene que haber Juegos exclusivos Pues, ¿no? Que tengan que interesarse bien Ya vemos lo que pasó Con Por ejemplo Con Stadia Que tiene su servicio De streaming Salió como una novedad También Algunos juegos exclusivos Después empezó a pagar Por los títulos Que están en el mercado Después se quedó Sin exclusivos Después se vino Abajo De la división Se está quedando Sin exclusivos Así que Y peor que Han cerrado su división De exclusivos Que supuestamente Es la que iba a producir Juegos para Para la plataforma Es precisamente Por eso Una de las cosas En las cuales Pienso de que Puede Puede Estar Analizándolo Analizando bien El mercado No en Netflix Pero como ya dijimos Creo que el nombre mismo Este Puede ser un Este Un buen aliciente ¿No? Para que Una buena base Como para que El servicio Funcione ¿No? Pero vamos a ver Estamos hablando Sobre Especulaciones Así que Hasta que se concrete Ya Tenemos Y algo también Que le pediríamos Que haga más Más sencillo El poder Suscribirse ¿No? Porque por ejemplo Amazon también Tiene su servicio De streaming Que es Luna Pero Luna Por ejemplo Solamente está En Estados Unidos El propio Game Pass Algunas veces Tiene que seguir Un par De pasos Que no es Directamente ir a comprar Para poder tenerlo En Perú Por ejemplo En cambio Netflix Ya tiene servicios En casi todos Los países del mundo Así que eso también Podría ayudar Para que se masifique ¿No? Así que Oportunidades tiene La cosa es que Estudie bien el mercado Claro Claro Eso sí Definitivamente Tienes mucha razón O sea No sé Segmentarlo No creo yo Stadia El propio Stadia También Hasta ahora Está solamente En algunos países ¿No? Y bueno Y es algo Que lamentablemente Ya tiene Mucho tiempo En otras plataformas O sea No sé PlayStation Now Por ejemplo O sea Solamente está En Japón O sea Ni países de Asia Pero Latinoamérica Hasta ahorita Estamos ahí Esperando Así que Son cosas Que se deben Analizar Como para que Tenga éxito La plataforma Que eventualmente Pueda lanzar Pero bueno Estaremos atentos A ver las novedades Más adelante Y bueno Mi siguiente noticia Ya que hablé De PlayStation Tiene que ver Con PlayStation Es Ya hoy día Justo hoy día Calentito Este Miércoles Han anunciado Ya los Los prestaditos De PlayStation Plus Del próximo mes De junio Así que No está tan mal En verdad De hecho Está muy bien El mes Así que Bueno Primero empieza Para PlayStation 5 Operation Tango Sinceramente No lo he jugado No sé de qué va Así que No voy a comentar mucho No sé si ustedes Lo han jugado O saben algo Del título Pero por los personajes Parece algo llamativo Pero Ahí les Y para PlayStation 4 Sí hay muy buenos juegos Primero está Star Wars Squadrons Que es este juego De naves De EA Que sale el año pasado Que sinceramente Está muy bueno O sea Es este Que ya lo comentamos Ampliamente En algún programa Este Que es como que El Ace Combat De Star Wars Así que Queda muy bien En verdad El juego Está muy entretenido Tiene modo online Este Una historia Más que aceptable Así que Este Es un Es un buen Este Es una buena inclusión Así que No lo han jugado Denle una oportunidad Este fin Tiene Comendado por Wemfer Tiene su sellito Pro Gamer Sello Sello Pro Gamer Y el siguiente Que si es fresquito Fresquito Bueno no fresquito Pero bueno si es fresquito Es Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Que recién también Esta semana Se anunció Se anunció Como exclusivo De Playstation 4 Que es una remasterización Del juego De hace Pues casi una década ¿No? Más de una década ¿No? 2006 2007 No lo puedo creer Si imagínate No te sientas viejo Ya muy tarde Claro El juego salió Y se anunció Esta semana Pues no O sea Todo el mundo esperaba Virtua Fighter 6 Pero no Llegó Se anunció El Remasterización ¿No? Ultimate Showdown Este Y lo Lo interesante Va a ser Que va a llegar Pues gratis ¿No? Bueno Gratis entre comillas Para todos Los que tienen Membresía de Flash Así que Bueno Si nos han sido Fanáticos de la franquicia Yo creo Yo no juego Un Virtua Fighter Sinceramente Desde El 1 o 2 Creo que lo jugaban En arcades En Este El centro de Lima Pero uff Hace años De años Imagínate Así que Bueno Será una buena oportunidad Para volver a la franquicia ¿No? Así que vamos a ver Qué tal Qué tal Queda esta Esta remasterización Ese juego Es básicamente Lo que Los sacaron Del Yakuza 7 Yakuza 7 Tenía también Un port De Foyta Foyta 5 Y de ahí Lo han sacado Está hecho Justamente Con el motor De Yakuza 7 El Motor dragón Pues no Lo único que me da miedo Es que no he dicho nada Del online Uy Eso sí da miedo Ahorita Me dice que va a tener apoyo Para sus torneos Para ligas Así que Habrá apoyo Pero no sé Si habrá la tecnología Suficiente Como para soportar Bien Las competencias Eso sí Pero el juego Cuando te lo dan En el 7 Te lo dan entero Te lo dan todo Todos personajes Todo el modo El modo arcade Incluso Creo que podías Modear el juego Para jugarlo Como multiplayer A través de internet Lo bueno también Es que va a estar Dos meses Solamente No va a estar Solamente en julio Sino que también Va a estar en julio Así que Para si Alguien despistado Se le va Todavía Podría ser Para un anuncio De Virtua Fighter 6 Como que Lo están Soltando Para hacer Para generar Bus para el nombre Pues no Como que podría Todavía venirse uno más Sería interesante Como para calentar El ambiente Y que vuelva el nombre De hecho Hace un res He visto Buenas Buenas recepciones O sea Obviamente La mayoría Esperaba el 6 Pero bueno No les incomodó Ver de vuelta El nombre Así que vamos a ver Ojalá se concreta Aparte que ya Gratis Para los que tienen Plus Así que Y bueno Para cerrar Mi noticia Ya que ya Habíamos comentado Prácticamente Bastante En el podcast Y que se confirmó Y ya llegó al mercado Es el arribo De Rambo Y John McClane A Call of Duty ¿No? Este par de Leyendas De la De la Cine de acción De los 80's Este Por fin Hicieron su aparición Como operadores En la saga Están tanto para Este Call of Duty Black Ops Cold War Para Warzone Y para Call of Duty Mobile ¿No? Así que este Este Está un poco caro O sea Cada personaje Está Dos mil cuatrocientos Call of Duty Points Que son Veinte dólares Así que ¿Por cada uno? Por cada uno ¿En serio? ¿Este? Sí, sí, sí Sí Sí, pero en verdad ¿Y parecen o no parecen? ¿Son o no son? Rambo se ve un poco Cartonado Te diría O sea Yo tenía puntos ahí Guardados Así que Compré Y Este En verdad Este El que se ve mejor Es John McClane O sea Si parece Incluso hasta podría decir Que se han hecho Pausa, pausa, pausa Fer Has dicho que tenías puntos ¿Has recargado? ¿O has ganado esos puntos? No, yo las tenía Mira Incluso Con mis amigos Brombeando Desde el Call of Duty Mira Es una anécdota O sea En Call of Duty Este Black Ops 4 En el Black Ops 4 Cuando sale El El Este ¿Cómo se llama? Empieza pues El El Battle Royale El primer Battle Royale De Call of Duty Que es el Black Ops Entonces yo jugaba Con mis amigos Y este Y ya pues yo Ahí tenía puntos Call of Duty Que me habían Que tenía Porque había guardado O sea Cuando me dieron el juego Para Para analizar Vino con points Ah Yo los había apuntado Entonces yo los tenía ahí Y miren lo que pasa Este Llega como operador En esa época Llega como operador Danny Trejo Ya Y no me Este No me alcanzaba Y entonces me acuerdo Que en una semana Salió en oferta Danny Trejo Y justo Mi pata Carlos Con el que juego Mayormente De Call of Duty Este También tenía La misma cantidad De puntos Y me dice Hay que comprarlo Y yo digo Ya Pero pues Si ha salido en oferta Puede ser que Salga más barato Digo yo O sea ¿Quién va a llevar Danny Trejo? Decía yo Y al final Él lo compró Y yo no lo compré Y se pasó la oferta Y nunca más volvió A estar en oferta Y mira Desde Call of Duty 4 Tengo esos puntos guardados Digo en un momento Los voy a usar Y los voy a usar bien O sea Que Danny Trejo Cuesta más Que John McClane No Yo Danny Trejo Costaba menos Estaba 1200 En esa época Pero no sé Cómo los puntos Call of Duty Se devaluarán No sé Pero bueno Las cosas que tenía Ya Mejor que Bitcoin Mejor que Bitcoin No es criptomonedas De Call of Duty Pero sí En verdad Sí está caro O sea Sí está bien caro Pero es Mira Acá no hay opción De descuento Porque Los personajes Solamente van a estar Un mes Hasta el 29 de junio Así que Bueno Dos meses Así que Si en verdad Quieren Son fanáticos Aprovechen Y bueno Y si juegan Call of Duty Continuamente Porque no tendría Mucho sentido Si juegas poco Y solamente juegas Campaña Porque el personaje Solamente está para Poder ¿Has visto John McClane O has visto Puro Puro Rambo Francamente Más Rambos O sea Yo entro al Warzone Y cada equipo Debe tener un Warzone Un Warzone Cada equipo Debe tener un Rambo O sea Un botario Este Pero No No ¿Lo están jugando Con la bayoneta O son cobardes? No Todas juegan Con sus armas No juegan Como debe ser Pero lo chévere Es que Por ejemplo Rambo Me ha venido Con Fatality Bueno Ese Que cuando Le haces Este El Milí Por la espalda Apretando El botón Mantendo presionado Y que sale Como una especie De animación Viene con una animación Rambo En la cual Salta Y le tira Y le tira Pues con la ballesta Aunque Si si Está simpático Pero mira Todo eso O sea El pack Es solamente El personaje Es animación Unas chapitas Y nada más O sea Todo eso Por 20 veces Si me parece Muy caro Pero Al fanático En verdad No le importa Como te digo Si cada partida Está llena de Rambos Y John McLean En verdad Este Activision Debe estar ahí Nadando en dinero Porque Activision Le paga bastante Pues a Bobby Kotick Ahí le paga Y está que hacer Recorte personal Y sigue ganando Bobby Kotick Por Rambo Claro Por todo Por contratar a Rambo Y a Bruce Willis Y eso amigos Así que Tú Leito ¿Cuáles son tus noticias? A ver En estos dos días Hubo En ProGamer Sacamos una noticia Sobre el desarrollo De Arrow Que es el videojuego Peruano Más premiado En el mundo De Hermanos Magia Y Gleam Games Studios Hay una entrevista Que lanzamos En ProGamer.rpp.p Estuvo muy interesante En la conversación Con Mateo Alayzac Que es el desarrollador Del juego Pero el director Del proyecto Es Una mirada Así Súper Súper Desde un Toma La mirada De la muerte Fuera de la capital Pero También lo trabajo Como desde un punto de vista Del autor Tiene un nombre Tiene Una esencia particular Que Creo que no Todos los videojuegos Tienen Y da recomendaciones Para el desarrollador Peruano Que quiera involucrarse En esto Quiera sacar un proyecto Nacional Por así decirlo Nos da recomendaciones Nos dice Que no debemos apuntar A lo masivo Porque Generalmente Cuando tú apuntas A lo masivo En un mercado Como Perú El peruano Si le dice Vamos a sacar un shooter Y va a querer un shooter Pero de la altura De un estudio Desarrollador Inmenso Porque así es Lo que sale En el mercado Y quizás Al final Salgas decepcionado O no tengas Las ventas Que quieras No vas a poder Recuperar Es un sinfín De cosas Que pueden suceder Así que Desde la experiencia Nos comenta También Como es que Llegó a Encontrarse Con Editoras internacionales Para que ARROC salgan En la Playstation 4 En la Playstation 5 También En Nintendo Switch Así que estuvo Muy interesante Para que puedan leerlo Ya sea en ProGamer.rpp.pe ¿Qué tal chicos? Soy Mateo Alaiza Soy invitado De ProGamer Podcast Los invito A probar ARROC Es el juego Que he realizado Junto con mi estudio Hermanos Magia Y Lippian Studios Es un point and click Con puzzles Que cuenta La historia De un hombre Que tiene que morir Y por qué Eso es importante Es una experiencia Misteriosa Que utiliza Un lenguaje poético Para meterte En la historia Atrévanse a jugar Otra Nota muy bacán Es que Hay dos equipos peruanos No Hay un equipo peruano Y una organización Con peruanos De Dota 2 Que van a viajar A Ucrania Van a ir a jugar La Animayor Después de un Un día lleno De competencias Knopping Sport Se coronó campeón De la liga regional De Dota 2 Derrotó por 2 a 0 A Viscos En el desempate Porque Viscos Le había ganado La serie El mismo día El viernes No recuerdo Que fecha fue Fue el viernes 21 Que Le Jugaron el desempate Y al final Knopping Que es Brasilero Que tiene 3 jugadores Peruanos Que son Matthew Panda Y de Armado Y llevaron Su clasificación Para la Animayor Que va a ser En junio En Ucrania Pero que es lo importante De todo esto Hay dos cosas Primero que Viscos Si ganaba En dicha oportunidad Iba directo A The International Que era El campeonato mundial Que es el campeonato mundial De Dota 2 Y que este año Va a entregar 40 millones de dólares No consiguió La clasificación Directa Pero está Solamente a 200 puntos Del Dota Pro Circuit Que es como El El tablero general Mundial Está solamente A 200 puntos Si llega a quedar Octavo En esta competencia Que viene Va a sumar Algunos puntos Y ya va a poder Asegurar su presencia En el mundial Ahora Knopping También está Ahora ya entró A la pelea Para Para poder Clasificarse Y tiene También que Ganar puntos En la competencia Para Poder Sumar Para poder Ascender En el tablero Del tablero Son me parece Por acá No recuerdo Si son 10 O los equipos Que pasan Directamente 10 o 12 Y aparte Después de ellos Va a haber Clasificatorias Regionales En cada En cada parte Del mundo Va a tener Sus clasificatorias Para sacar Un nuevo representante En resumidas cuentas Sin trabarme Yo también Puede haber Hasta 4 Organizaciones De Sudamérica Que puedan Ir a la International Que es Todo un Récord Primero está Viscos Que tiene que Sumar puntos En el Animayor Para poder Entrar a la Zona de Clasificación Directa Ya Sin mirar a Nadie Sin sacar La Calculadora Asignar Está Viscos Esa es Esa es Primera Opción Después Está Thunder Predator Que viajó Al mayor Pasado Que fue A Singapur Que tiene 800 puntos Igual que Viscos Pero como No clasificó A esta mayor No va a poder Sumar puntos Así que Va a tener Que Depender De otros Resultados Para que No lo saquen Del Tablero General Y pueda Clasificar Está Tercero No Pin Que si Suma Más Puntos También puede Ubicarse En la Clasificación Directa Y Si estos Tres Equipos Pasan Va a haber Una Clasificatoria Regional Después De que Termine La mayor Para Sacar Un cuarto Equipo Así que Las posibilidades Son muy Altas Y sería Muy Bueno Ver A bastantes Peruanos Y latinos En la Competencia Mundial De Dota 2 Pues no Hace Dos años Creo que Fue en el 2019 Que los Hamburguesa Que son Hoy Discos Son Los cinco Jugadores Que daron Top 8 Mundial En International 2019 Y se llevaron Un millón De dólares Si no mal No recuerdo Así que Fue Un hito Recuerdo haber Conversado También con ellos Así que Ustedes Saben que Dota 2 Es uno De los Videojuegos Más jugados Del Perú Imagínate Si van Cuatro Equipos Imagínate Si pueden Quedar En muy Buenos Puestos De esta Competencia Así que Se vienen Semanas De competencia Muy bravas Ojalá Me acuerdo Ese torneo Que se amanecieron Los partidos Eran a la 1 A la mañana 11 A la noche Porque fue en China En China creo Y este International ¿Dónde va a ser? Va a ser en Suecia Va a ser en Estocolmo Desde el 5 de agosto Creo que los horarios Son Más accesibles Casi están por ahí Un par de horas Nada más Así que Menos mal No nos vamos a Amanecer tanto Vamos a ver Horario De Suecia En Google Debe ser 7 horas De diferencia 6 horas Ah la miércoles No no Dice que son Las 5 Para la 1 Del jueves 27 de mayo O sea Que estamos ahorita Son las 17 6 horas Más o menos ¿No? Ya No es tan grave Entonces No es tan grave Aunque sean las partidas En la tarde Acá van a ser Las partidas En la mañana Así Se va a poder ver Así que ya vayan Sacando su Vayan Su ¿Cómo se llama? Su horario Pongan su alarma Que va a haber Dota 2 mundial Y Con mucha probabilidad De que haya Jugadores peruanos Así que Felicitaciones Para ellos Otras notitas más Siempre en Pro Game Me pueden leer Hubo Saliéndonos un poquito De los videojuegos Un luchador peruano Está haciendo un tryout En WWE Así que Si lo contratan Esa es tu noticia No leí Esa es mi noticia Y él Ya participó En NXT Así que Está interesante Puede ser Que ya Entre con contrato A WWE Sería buenazo Porque Puede hacerse Toda una carrera Y pues Ustedes saben Ustedes también Que son Han sido fanáticos O siguen viendo Lucha Libre Saben que es importante No puedo esperar Que Vince Le arregle un personaje Que lo hagan campeón En NXT Como un indio Lo va a salir Con un chullo Todos los días Eso va a ser su Como este Como se llama Este personaje Tatanka Que era el indio Así americano A ver Claro 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 Verdad Ya Me han quitado Las ganas De que sale WWE Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Ojalá Lo va a ser Un primo de la roca Otra vez Samoa Lo va a ser Samoa Como Kofi Kinso Que le pusieron Que era de De Jamaica Y era de Sudáfrica Oye Eso puede pasar Imagínate Que pase Un peruano Llega a WWE Y lo ponen Que lo podrían Mexicano Como es El estereotipo De Latinoamérica Todos somos mexicanos El hermano perdido De Eddie Guerrero Si no Si Soy familiar Soy guerrero Todo lo que puede pasar En la mente De Eddie Mangman Que más Que más Ah Hoy Este miércoles Se anunció La fecha de lanzamiento De Pokémon Legends Arceus Que es el juego De mundo abierto Que anunció Nintendo Esto lo anunció ¿Cuándo? En el 2020 Me parece No Hace poco En febrero Y eso me había olvidado También Anunció con el Make del otro De diamante Diamante brillante Y perla reluciente Esos nombres Que le ponen Para Este Para Nintendo Switch Arceus Va a llegar El 28 de enero Del 2022 Así que hay tiempito Y los dos Remakes De la región De Sino Van a llegar En El 19 de noviembre De este año Así que para los fanáticos De Pokémon Ya saben Arceus Me suena Muy muy interesante Va a combinar Esta no es tanto La liga Pokémon Sino es Una historia Que está Comandada Por el Pokémon Un legendario Pues no Por Arceus Aparte de que El jugador Va a tener la oportunidad De escoger Un inicial De entre Tres De las Tres De tres regiones Entre Rowlet De Sol y Luna Cyndaquil De oro y plata Y Oshawott De blanco y negro Y en un En un juego Del canónico Me parece que no hay No ha habido Esto antes O sea De que puedes escoger Un Un Pokémon De diferentes regiones Pues no Porque Obviamente Cada región Sale con sus Tres iniciales Y escogías Uno de los Tres iniciales Ahora está Que mezcla Por ahí Va a tener Igual va a seguir Con sus duelos Por turnos Pero Vas a poder Navegar O Visitar Todas las playas Las ciudades Así de manera libre Es un mundo abierto Es un juego de rol Que va a estar Muy interesante Y que va a llegar Ya saben El 28 de enero Del 2022 60 dólares Y hacen Y preguntar precios No es como otros Como otras compañías Que Preguntan Cuanto es el precio No Ya saben 60 dólares Y me parece que El remake También Los remakes De Diamante Brillante Y Parla Reluciente Así que Vayan Ahorrando Y uno más Como para darle El pase A Gloxinho Es que Rockstar Gate Va a lanzar Su sello discográfico Con música De GTA 5 Ustedes saben Que GTA 5 Ya 7 años después 8 años después Me parece Aún sigue Sigue siendo Uno de los títulos Más jugados Del mundo Por Soundline Porque Soundline Es una Máquina de hacer Dinero Para Rockstar Que como no se le Imagina Y por eso Los DJs Que están Acá En los clubes Nocturnos Virtuales Como DJ Modiman Como Bigzone Que han estado También en las actualizaciones Del videojuego Van a poder lanzar Su música En un EP Así que Ya saben El sello discográfico Se llama Circo Loco Records Buen nombre Me gusta ese nombre Y el EP Va a salir El 4 de junio Y todas las canciones En recopilación Van a salir El 9 de julio Así que Para la gente Que le gusta un poco El dance El techno La electrónica Que van a tener Una nueva opción Ahí musical Y que ya está En Spotify Ya han creado Un playlist Donde se van a estar Lanzando canción Por canción Así que Pueden ir a buscarlo Directamente Circo Loco Records Y esas son Mis noticias De la semana Cloxinho Que tienes para nosotros Bueno tengo dos Una Una que parecería Muy grande Pero todo el mundo Entró en pánico Cuando escuché La noticia Es de De que El creador De Smash Bros Y también Kirby Masahiro Sakurai Está pensando En retirarse Y cuando todo el mundo Escuchó eso Absolutamente Perdió la razón Porque pensaban De que iba a pasar Ahorita Pero en realidad Es más como Una pequeña Entrevista Y comentario Acerca de Que ya Ya le gustaría Salir de De tanto trabajo Eventualmente Pero no De aquí a unos años Con suerte Pero básicamente La entrevista Fue bastante relajada Solamente comentaba Acerca de De que Recién Después de Después de Diez años Pudo tener como que Dos Dos días libres Consecutivos Y acerca de Cómo También se va a retirar De escribir Su Column De Enfamitsu Después de También haberlo Seguido por 18 años Y de Básicamente Su mensaje Fue de que Ya está listo Ya para Retirarse Básicamente Ya está Esperándolo El momento En que Ya pueda Tomarse un Descanso Dice Y está Bien justificado Porque el Pobre hombre El pobre hombre Ha sufrido Bastante Con solamente Un Solamente Hacer una serie Lo ha hecho Lo ha hecho Sufrir todo el día Toda su vida Es brutal Como para no Tener Descansos Y peor que Smash Tiene una de las Comunidades más Iba a decir Tóxicas Pero esa no es La parada Si no es una De las más Apasionadas Por así decirlo Por lo menos En redes sociales Hay algo que le gusta Te aplauden Pero si hay algo Que no les gusta O es algo que quieren Te van Inundar Todos De mensajes Queremos esto Queremos esto Queremos esto Y él ha sido Al final El responsable Después de todo Lo que pasa Yo creo que ya Ya les dio Lo que buscaba La gente O sea ya les dio Y es que más Y sigue todavía Dando un personaje Pero tiene que poner A Get in the Smash Pues obviamente Tiene que poner A Crash Falta Crash Después de Crash Nos retiramos Todos con Con tranquilidad Ya puso a Steve Que no se retire Iba a decir Ahora La pregunta es Quien podría tomar El mando Va a ser como Miyamoto Donde va a entrenar Su propio grupo De gente Para que sigan Con su trabajo O lo va a ser Iharada Que también ha trabajado Un montón Con este último Versión de Smash Puede ser Quien sabe No hay Ninguno No hay Creo ¿No? O sea ¿Cómo será? Es un futuro Incierto Pero como bien Dices Es algo que no va a suceder Ahora Ni mañana Sino es algo Que ha pensado Para un futuro Próximo Pues ¿No? Así que Definitivamente Te apuesto Que el próximo Smash No lo va a trajar Como que ya Demasiado ¿Tú crees? Sí Va a terminar seguro El DLC De todo esto Smash Y para el próximo Ya sea otra persona Porque si no Puro hombre Puro ¿Cuánto salió Smash 2018? ¿2018? Me parece Creo que Bueno Este último El Ultimate Ajá El original Creo que ya tiene Sus 9 años Pues ¿No? Más Si es del 64 No digo El que se basó El Ultimate Y del de Wii U Y 3DS Ah ¿Y el de Wii U? Ah sí Claro Sí Ya tiene Tiene bastante tiempo Ya trabajando Ya Vamos a ver Cómo nos sorprende Pero Por lo menos Me queda La tranquilidad De que no va a ser Muy pronto O sea Que él ojalá Agarre el descanso Necesario Porque se lo merece Pero que ya pueda Pensar bien Cómo va a ser El futuro de la franquicia Porque Nintendo No va a matar La franquicia A pesar de que Se vaya Este Si se retire De su director Pues ¿No? Porque sabe que es Otro de sus De los que más dinero Me se entrega Pues puras microtransacciones Primero que es uno De los más vendidos Y con todos los DLCs Y personajes que salen No es una mina de oro Así que va Va a continuar De alguna u otra forma Y eso es famoso La idea de tener invitados En tus juegos La razón por la que Joe McLean Está en Warzone Es por Smash Así que Ya una noticia pequeña De que por fin Salió el juego El producto real De que Guilty Gear Strife Ya por fin Mostró Una Un completo Un completo Preview De todo su soundtrack De todas las canciones La verdad La verdad Es la carne del juego Básicamente Nadie más le importa Del resto Del resto Y denle una Denle una Escuchada Porque ahorita Creo que está En un video De YouTube Donde están Todas las canciones Enteras No 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 la canción Entera Pero están Todas las canciones Al menos una pequeña Muestra de cabo Pues no O sea No hay canciones Sombra baja No Es hora de elegir Metal así Es hora de elegir La favorita Y todo el mundo Está yendo por la de May Porque son un montón De trolles Nada A mí me gusta La de Fausto Todavía Está muy bueno Está bien Entonces Y la tercera Es acerca de Valve Que hay un reporte De que supuestamente Valve está tratando De hacer Otra vez La Steam Machine Pero esta vez Como Switch Vuelve en forma de Switch No sé exactamente Qué está Tantos proyectos De Valve Han comenzado Y siempre han terminado Abandonados De que no sé Ya no sé Acerca de esto Como que aún así Se lo anuncian Y aún así Lo hagan ¿Quién dice Que no lo van a dejar De aquí a un año? Valve Anuncia PC2 Porque van a ser Puros juegos de Steam Para console PC2 portable Es doble portable PCP PCP Para que te metas De frente a las venas Sí Hasta allá Pero sería bueno Porque es algo Que por ejemplo Había una empresa Española Me parece Y después también Hay una china Que no recuerdo Su nombre Estaban intentando Hacer sus consolas Para jugar Títulos de PC De manera portátil Pues no Por lo menos Era como el Como el sueño Lo ideal Como lo que querían Pero que no Hasta ahora No hemos visto Así concretamente Pero ya que lo haga Valve Que es Unos genios Ellos fueron Los que impulsaron Y aparte que tienen Todo el código De Steam Todo Posible es Pero también Es muy posible De que se pueda Caer el proyecto Y peor que Ni siquiera Ha sido anunciado Son cosas Son filtraciones Son rumores Lo que Lo que estamos Teniendo Así que Quién sabe Ojalá no No se caiga El proyecto Como mencionas Así es Con suerte Pero bueno Pues habrá que ver Que es lo que planean Dijeron que Hay posibilidad De que encontremos Alguna pista A finales de año Y el propio Gabe Newell Se lo dijo A un niñito Tan gracioso Que le preguntó Si es que Iba a lanzar Algún día Los juegos De Steam En consolas Y él dijo A fin de año Veremos Todo el mundo Se rió Y miren lo que sale Así que Puede ser Quién sabe Aunque también Está entrando En un momento Muy difícil Con la escasez De chips De semiconductores Así que Eso también Podría Afectar Si es que Verdaderamente Están Planeándonos De que salga Este año Es cuestión De esperarte Lo bueno Es que Tenemos E3 En un par De semanas Estamos grabando Esto El 27 Hoy es 27 No Hoy es 26 De mayo El E3 Comienza El día 10 Va a haber Anuncios De videojuegos Anuncios Por montones Bueno Esperemos Anuncios Por montones Por lo menos Este es algo Que nos han prometido El 12 de junio Comienza Al 15 de junio Van a ser Los días principales 4 días Sábado Domingo Lunes Y martes Donde pueden haber Muchas Muchas novedades Y quizás Por ahí Quien sabe Val Se meta su cabeza Y nos diga algo Pues no Puede ser que También En el otro show Que es Summer Game Fest También está Está invitada La desarrolladora Por ahí puede ser Que lance También A una pista Pero vamos a tener Videojuegos Para Ya vamos a tener Un especial También Del E3 2021 Ya se confirmó El primer Evento Por lo menos Con hora Y fecha Que es el de Xbox Que va a estar Por fin Ya después De la adquisición De la compra Va a estar Con Bethesda En el E3 Ya no van a hacer Conferencias separadas Van a hacer Una sola conferencia De 90 minutos Que puede ser Malo Porque pueden hablar 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 Pero también puede ser Muy bueno Porque puede haber Novedades Por docenas Como dicen El 13 de junio A las Al mediodía De Perú A la 1pm Hora del Este Así que ya saben Ya Videojuegos Por montón de gente Están preparados Ya Regístrense También Ahí a Fer Le pasé El dato Para registrarse Como prensa Ustedes ya han ido Yo quiero registrarme Como prensa Quiero decir Que he ido Al E3 Por favor Mira Leito A menos De que en realidad Necesites No te diría Que te registres Como prensa Porque Recuérdate Que el año anterior Hubo filtración De toda la información De todos los correos De todas las personas Que han asistido Al E3 Tiene mucha razón Bueno señores Acabo de ser Hackeado Por mi entusiasmo De ir al E3 Se van a llevar Todas tus Criptomonedas Todos mis Dogecoins Han sido hackeados Se cancela El porf Pero bueno Ya vamos a estar ahí Con todas las novedades Del E3 2021 Gracias Cloxinho Por tus notitas Así que pasamos Al tema central El tema ProGamer Y señores Tenemos el tema central De esta semana En el episodio anterior Ya habíamos hablado De Resident Evil Pero en esta oportunidad Vamos a hablar Exclusivamente Del último videojuego De la franquicia Fer y Cloch Lo han jugado Completamente El Fer también lo jugó Pero lastimosamente No pudo estar aquí Pero ya quizás Para el próximo episodio Nos diga Sus impresiones Rapiditas también Sobre Resident Evil Village Fer ¿Qué te ha parecido Este título? Bueno Tengo esas Encontradas Sinceramente O sea Porque El ¿Cómo te puedo decir? Tenía muchas Expectativas En Village Porque El 7 Me ha parecido Uno de los mejores juegos En mucho tiempo De Resident Evil Entonces Yo pensé que Al menos por los avances Que Yo no puedo hablar Demos Pero sí He visto los trailers Y pensé que iba a continuar Ese camino De un Resident Evil Más enfocado Al survival Más enfocado Al terror A la tensión A los Resident Evil Antiguos Con puzzles Complicados Backtracking Y más Pero no Este es un juego Que lo veo Bastante espejo Al Resident Evil 4 Que Resident Evil Que ya Fue más A la acción Más al Llamiento Más a los Tiroteos Este Grandes Masivos Este Y No me No me disgusta O sea No ¿Cómo te puedo decir? Es complicado También porque Van a pensar Que el juego No me gusta Todo lo contrario Me gustaba mucho Pero no es Lo que esperaba O sea Se ha ido Para una sección Para un Se ha ido Hacia una vertiente De Resident Evil Que yo pensé Que ya Capcom Había abandonado ¿No? Que era Los Resident Más de acción Más de enfrentamiento ¿No? En cambio Este Pensé que iba a continuar Como te decía La El 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 7 Y En cuestión A A So Creo que ahí Radica un poco Como En canto ¿No? El hecho de que esperaban Otra cosa En cuestión A Valores de producción Pues es un juego Bastante competente Es Uno de los Departados gráficos Que me ha sorprendido Muchísimo Y Lo que más Incluso Y lo que agradezco También Es que es un juego Que corre muy bien En Mi vieja Playstation 4 ¿No? O sea Mi consola de hace Ya 8 años Se edita Se edita Este Si Problemas De Tiempo De Frames Nada que ver O sea Es un juego Que está Muy bien Optimista A consolas De pasajación Ni que decir Las consolas O sea Este Se ve mucho mejor Incluso con Ray Tracing Y en PC Bueno Ya depende De tu De tu computadora ¿No? De los componentes Que tengas Para que le puedas Sacar más Juego Al Juego ¿No? Este El sonido El sonido Me parece Una de las cosas Que Se han Lucido De la gente De Capcom Este De hecho Yo recomendaría Jugarlo con audífonos Para que Sientan Inmersión Y Escuchen De donde Vienen Los aullidos Los gritos De Monstruos O sea Los Nuevos que hay O sea Que me parece Una De los apartamentos Me ha Sorprendido ¿No? Y bueno En cuestión Al 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 juego Al juego En si Creo que ya Lo podemos Hablar ya Con Clock Y ahora Que Nos Desperaciones Primero ¿No? ¿Cuál fue Tu impresión Al terminar Clock? Mira He tratado De Traté De jugarlo También Otra vez Como que Una Traté De jugarlo Una segunda Vez Para darme Otra vez Las impresiones A través Del Comienzo Del juego Y también He estado Jugando Resident Evil 4 Esta Esta semana Solamente Para Pasar Rato Y es Ahora que he terminado Yo lo he pensado Mucho más Como que No sé Siento de que El juego Obviamente Con todas las cosas Que ya dijiste Pues bien Adheriendo a eso Siento de que Muchas El juego No se No se quiere Decidir En hacer Solamente Una cosa Como que Trata de cambiar Con cada sección De Que avanzas Pues no La Obviamente Tienes la parte Que es más Parecida A Resident Evil Que es El castillo Y la villa Que aún así Tiene un montón De acción Te da la propiedad De poder moverte A donde quieras Y buscar tesoros Y rebuscar Y abrir puertas Con todo tipo De llaves Pero ahí te mueves A la segunda A la segunda Tercio Digamos Que es La parte De Moró Y Beneviento Que no tiene Nada de gameplay No tiene casi Nada de gameplay Moró tiene un poco Más de enemigos Pero Beneviento No tiene Ni un enemigo No tiene nada Solamente Es un evento Nomás Y finalmente Tienes Regresamos A lo que Supongo Que es más Parecida La primera parte Que es El tercer tercio Y ya es toda acción Es el Es el El fuerte Es La La fábrica De De Heisenberg Y ya El evento final Que es Chris Y Madre Y la madre Miranda Siento De que Ahora que lo estoy Tratando de volver A jugar Bueno Esta es parte mía También personal Porque Como dijimos La casa de Beneviento Es Es una cosa Es algo Para ver Como también Como no hay gameplay Siento de que Mucho del juego Piore mucho De su Mucho de su Velocidad O no digamos Impulso Una vez que te toca Esa parte Porque Vienes de haberte peleado Todo el castillo Vienes de haberte peleado Todo lo que encuentras En la villa Y de ahí De la nada No tienes enemigos Pues Por media hora Y el único gameplay Que tienes Es esconderte Y eso es todo Y eso La segunda vez Que lo haces Lo puedes hacer Al toque Porque ya sabes Que hacer Claro Muchas secciones Muchas secciones Las cuales Más te conviene Escapar Que quedarte Inclatando Estos enemigos Bueno Hablando de eso O sea Ya no hay zombies Ahora tenemos Hombres lobos Estos Creo que Creo que Una de las demos Más engañosas Porque bueno Yo no la he jugado Pero me la han escrito Tanto Y leo Impresiones O sea La demo Solamente se basaba En la villa Y en el castillo De Lady Dimitrescu Dicho sea De paso Toda la promoción De Capcom Del juego Era con Lady Dimitrescu Y tú pensabas Que Lady Dimitrescu Era pues La enemiga El antagonista Del juego La némesis De Resident Como si fuera Al menos le verías Más que solamente Su zona Pero no como que Quizás Le vences la zona Y de ahí regresas Una vez más En otro momento Y ya hay Como el enfrentamiento final Pero no iba a ser El jefe final No iba a ser como que Un jefe más extenso Sí pues Pero eso es cierto Y bueno Esta Esta división De 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 Del juego En distintos voces Que supuestamente Como dices Intentaron ir Por cada camino Como que Cumplir Lo que Los distintos fanáticos De Resident Evil Buscaban Pero creo que Al final Todo más Se iba más O sea Porque El castillo O sea Ya bueno Puede ser Pero como hemos dicho Es una opción Bastante corta Y que Cuando lo pase Por segunda vez Pasar en 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 media hora Si también es Si ya sabes Ya Y qué hacer Entonces Lo que te dicen Lo de Beneviento Que es Más que nada Creo que yo Lo veo muy parecido A Silent Hill Creo que es lo más Silent Hill Que hemos visto en años Que Si Es psicológico Te quitan tus armas Estás ahí Entonces Como que es Algo distinto Y lo final Pues como tú dices Ya es Lo más Resident 6 Creo que Que he visto En años Así Full action O sea No Quise comentar Mucho más Porque no quiero Spoilerle A quienes no han jugado Pero si Es una sección Que es Full Full action O sea Tipo Las secciones En Resident 6 Si es que lo han jugado En un compartido Esas cosas Que como te dejan Como digo O sea No estamos Que sean mal hechas O sea Están implementadas O sea Tienes Es una acción Muy hecha O sea Este Como te digo Ya no es No es lo que esperaba Yo de lo recién De este Village Entonces Fer ¿Querías más terror En el videojuego? Si De hecho Mucho más No solo terror Sino gore O sea El Salvo creo que Un par de Eventos En el En el juego O sea Ya Se ha reducido Sobremanera Lo explícito Lo grotesco Que También Era mucho Lo que me gustó Del recién 7 O sea Es este No digo que sea Que le hayan puesto Un PG-13 Tampoco no llega a ese punto Pero Pero si Este Es menos Explícito El juego En muchos aspectos O sea Es una acción Como Como el juego Ya va más a la acción O sea No busca Este Impactarte Con escenas así Grotescas Asangrientas Este Como Como pasaba En el anterior ¿No? Así que Por ese Por ese aspecto También O sea Tú me cuentas Tu experiencia Que En los primeros minutos Que Estás muy temeroso De seguir avanzando Y te vas a dar cuenta Que llega un momento En el que Ya arma en mano Ya no tienes miedo A nada Y en verdad Siempre Te vengan Nomás Y ahí Cojo algo más O sea Este Yo lo jugué Mi primera Primera pasada La jugué en normal En la Configuración normal De dificultad Y sinceramente Este Se me hizo muy fácil O sea He muerto un poco O sea Porque el juego No es nada difícil Este Salgo un par de veces Que creo que me confundí Más que nada Que era etrapado Entre monstruos Pero Pero Así En enfrentamiento Directo Tenía armas de sobra Balas de sobra Curación de sobra Entonces Así que Nunca sentí Esa necesidad Ese survival Como antes Que guardabas Cada bala Valía oro Entonces Eso Más se siente Cuando juegas en hardcore Así que Esa es una de mis recomendaciones Pero Hay algo que Si No puede No cambia Así lo pongas En la dificultad Más elevada Y que Si Los puzzles En este juego Son un insulto A la inteligencia Te lo juro es Han cambiado De los puzzles Tan Complicados O más rebuscados Que había En el 7 En este 8 Este En verdad Son Mira Un ejemplo O sea Hay un puzzle Que es de un piano En el que Yo te lo juro Que cuando lo vi Dije Dios Voy a Se me va a hacer Un mundo Porque yo no sé Nada de música Y O sea Habían notas musicales Y tenías que tocar Pues Entonces yo dije Seguramente voy a tener Que tocar las teclas De cada Nota musical Apuntar mi papelito Cuál es Qué botón Significa Cuál ¿No? Así Y al final Era un prueba Y error De presionar Todas las teclas Hasta que salga Una bolita Se active Y pasas a la siguiente Igual Tocas cada tecla Hasta que se active La bolita Y así O sea Un puzzle Que sinceramente No tenía Nada difícil En otros casos Había Este No sé Pues unos candados Con llave Con código Que Incluso en En Resident Evil Remake 2 Del 2 Este Pucha Conseguir esas claves Era pues Encontrar un papelito En un lado Encontrar otro papelito En otro lado Y unir los cabos Y ahí sacabas el código En este caso Estos códigos Estaban ahí nomás O sea Levantas la cara Miras un poquito Por ahí Y está Gritándote Este es el número ¿No? Este Apuntado en la pared Apuntado en un lugar Así que O en algún texto ¿No? Así que es Este Muy desesperado Excepcionante En ese aspecto Los puzzles No Ninguno Me significó Nada del problema Para avanzar En el puzzle Del piano En el puzzle Del piano Trataste de hacerlo Todo perfecto Porque esa idea Es que era tan fácil Entonces Para 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 Te dificulta Nomás Puso estoy viendo Ese rompecabezas En el piano Y la verdad Que sí Se encontró Solamente La bolita El único puzzle Diría que fue interesante Fue el de disparar Las campanas En el castillo Que es Es lo único que me acuerdo El resto Ni siquiera existe Básicamente Claro Es decir Están escondiditas Buscarle en un lugar Pero tampoco Te decía prácticamente La solución En el texto Para seguir Y así En la cuestión Otra cosa De los voces Por ejemplo Las peleas De los voces Este Salvo una Que es Prácticamente Toda una sección Es una pelea Con un voz Este Todas las demás Son Tiroteos O sea Tiroteos Así Este Tal cual No 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 Como que No sé Pues Estar contra el reloj Buscando Este Activar una Una arma Mientras aguantas Al enemigo O que él vaya avanzando Y tú Te decías Que ya no Sin espacio Este No sé O que En un momento Aparezca alguien Y te ayude No sé No Muy planas Todas las peleas De los voces Siempre ha sido ¿No? Siempre ha sido así Incluso en los Viajes Siempre ha sido Tiroteos Más que nada Claro Pero yo por ejemplo Esperaba No sé Pues Como por el Resident 3 Por ejemplo Que más que nada Es un Es un aguantar Hasta que activas El arma Y le disparas ¿No? Este No sé O O que venga alguien Y te ayude ¿No? Bueno Había el rumor este De que Eida podía aparecer En una parte No sé Hubiera sido interesante Que Que Llegue a salvar la noche Como dice Es que también No va muy Su lugar a horror Porque si te das cuenta Una vez que la gente Dura que Deje esperar algo Ya no Ya no dispara Pues no Solamente Trata de hacerlo Lo más rápido posible Sí Pues también En ese sentido Sí coincido Con ti Y este Y la dificultad También ¿Te hizo complicado O estaba bien fácil Para ti? También lo juego normal No me hice muchos problemas Lo único que estuve Excepcionado Con el combate Fue que Eso sentía tan Abierto Como El de Resident Evil 4 Como que Muchas veces Dependiendo también Que los enemigos Como que se movían Demasiado Para obviamente Que no les dispares Sentía de que El combate Era solamente Traderles En la cabeza Lo mejor posible Mientras que Por ejemplo Resident Evil 4 Podías dispararle A las extremidades Y tenían Muchos más efectos De lo que hacían Pues no se caían Los podías poner En sus rodillas Y hacerles la suplex Le podías bajar Le podías dar en la cabeza Pero aún así Se volteaban Y les podías una patada Les podías bajar Las armas Si les dabas en la mano Tenías un montón De cosas De formas De cómo resolver Los conflictos Que te mostraban Mientras que Una vez que entras A Resident Evil 8 Solamente Lo que haces Sacas tu mejor arma Y le das en la cabeza Hasta que se mueran Como que eso es Eso es todo Lo que era enfrentar A los enemigos En el castillo Y a los licántropos En la villa No había mucho más Bueno Supongo que sí había Pero es al final Del juego En el En la En la Factor En el lugar De Heisseler Donde sí te dan Una cuanta más opciones De donde tienes que disparar Pero aparte de eso No sé El resto de los enemigos Era como El medio monstruos Obviamente Obviamente Está pensado Para estar Para estar Presentado En primera persona Donde no tienes Ese Ese ángulo alto Y ancho Para poder ver A qué estás disparando Definitivamente Lo que tratan de hacer Tratan de ponerte Al enemigo Lo más cercano posible Para que no puedas Saber dónde disparar Pero aún así Me hubiera gustado Tener alguna Una forma Sexta De cómo resolver Algún problema Porque Las armas son bien básicas Sí Las armas son bien básicas Es pistola Es copeta Sniper Y magnum Y Tienes los Algunos explosivos Pero son como Son caros Nunca los usas O sea De que No está muy seguro Eso Porque por ejemplo Es Resident Evil 4 Si quieres Si quieres Si quieres Ser meme Te puedes comprar El lanzar El de El de las Dardos de mina Y te bajas a alguien Y tiras un dardo de mina Y ves cómo explota Solamente si quieres Por diversión Pero en este No tienes algo como esto Pues no tienes algo Con qué divertirte No es algo como Si querías ser un poco Más creativo ¿Y les pareció Un juego corto? ¿O la campaña Crees que estuvo así Estirada al máximo Como para que pase? Aparte Acerca de eso Siento de que Una vez que me toca Jugarlo por segunda vez Siento de que El juego Como que Como es más cinemático Te fuerza mucho más A perder el tiempo Como que siento de que Una vez que estoy Comenzando el juego Tengo que pasar Como media hora En lo que veo El evento De la casa De llegar Por el camino A la villa Que obviamente Ya no me da miedo Porque ya sé Que no va a pasar nada Porque ya lo pasé Sé que solamente Es para Venderte el mundo Pero ya ya terminé Pues a jugar Eso hay de divertirme Lo que quiero tratar Es seguir Esa idea De seguir luchando En amigos Y coleccionando Tesoros Y esas cosas O sea que siento De que el juego Tiene un comienzo Muy lento En comparación a Digamos Obviamente Otra vez Resident Evil 4 Que también se toma Su tiempo Pero Pues Tienes tu primer enemigo En lo máximo Los primeros Veinte minutos Si te quieres demorar Si te quieres demorar 15 o 20 minutos Ya estás peleando Con tu primer enemigo Ya estás siendo emboscado Por unos cuantos Mientras que en el 8 Tienes que llegar Tienes que ver El evento De la casa Tienes que Tienes que caminar Hasta la villa Tienes que caminar Por la villa Hasta que por fin Ves un enemigo Y recién Y recién ahí Ya estás siendo Emboscado Incluso Ni siquiera Están Ni siquiera Están Están Bueno Disfrutar Porque Estás siendo Emboscado Por millones De enemigos Y digamos Que en Resident Evil 4 Comparando Y te lanzan Todo Ahí te lo lanzan Y te dejan Ya este es el verdadero juego Pudiste probar los controles Y ahora te toca El verdadero juego En Resident Evil 8 En ese momento Solamente un enemigo Solamente es Un licántropo Donde te dan la oportunidad De poder probar los controles Y poder ver Que es lo que haces Y una vez que terminas eso Te tiran todo Y ahí es donde Tienes que empezar a correr O sea Que Se demora En comenzar Esa juego bastante Si También coincido Este Mira yo la primera vez Me demoró Diez horas Y media O poco más El pasarlo Pero es porque Yo soy mucho De De darme Muchas vueltas En un lugar Mirar Cada detalle Y por ejemplo El mapa Este Lo que tiene una característica Que a mi es Este Me saca De adquisito Este Si claro No 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 Un última cosa Un última cosa Esto si me ha Molestó un montón Esto si me ha molestado Un montón El juego Cuando estás llegando A la villa Y es básicamente La misma escena Del demo Esta es la casa De Luisa Y estás escapando Tiene un cuarto Donde tiene Donde tiene Algún tipo de ítem Escondido Que nunca Vas a encontrar Y todo el tiempo Vas Después de haber pasado Y no puedes regresar A ese cuarto Nunca más Vas a ver En el mapa Como es que te falta Ese pequeño cuarto No puedes ver No puedes ir A resolver Ah Como molesta eso Si pues Ese Justo estaba comentando Eso Que el mapa Cuando Tu has entrado A un lugar Y hay un ítem Pendiente Se pinta de rojo Ese ambiente Entonces Eso como dice Es una bendición Y una maldición A la vez Porque Te ayuda para saber Que falta algo Pero a veces Está tan escondido A veces Es un brillante Que está ahí En el techo Y tienes que dispararle Para que caiga La perla O el pendiente Que está ahí Colgando Que te quedas ahí Un buen rato Buscando Mierda las esquinas Entonces creo que Por eso Más me ha demorado Las 10 horas y tanto Tratando de encontrar Todos los secretos Yendo a todos los lugares Pero como dije Terminas la primera vez Y la segunda Puedes acabarlo En que dos horas y media Tres horas Si es que Apuras el paso Así que Tampoco es que sea Un juego muy extenso Y eso creo que También es algo Que se debería cuestionar Porque Recuerdo que Lo presentaron Este juego Como uno de los más Que iba a ser Uno de los más largos En la saga Y en verdad No creo que Hayan cumplido eso Porque hay juegos De la saga Mucho más largos Definitivamente Recibo el 4 Es más largo Claro El 4 O el Código Verónica Que también es Larguísimo Ah si es larguísimo No han llegado Siquiera a acercarse Al top 3 Pero yo diría Que es un buen No es una longitud Es una buena No es mala De hecho que sí O sea Para pasarlos 10 horas Más que suficiente Creo yo Pero Si prometes otra cosa Entonces no estás cumpliendo Pero también Siento que Muchas esas 10 horas ¿Cuántos en cinemática? Pues en un momento Donde no puedes estar En full control Del personaje Sí Algo justo Que me hubiera gustado Ya que tanto copiaron O tanto se inspiraron En el 4 Es que Como Justo que mencionas Cinemáticas Que en las cinemáticas Hubieran incluido Estas opciones De quick time event Como pasaba En el 4 O sea Como para que Al menos Estés más pendiente De la cinemática Que en algún momento Dependa De un quick time event Que no mueras En la cinemática Hay una clara división Entre el mundo de cinemática Y el mundo de juego No sé Sí Que vamos a ver Pues no Como Al menos En ese aspecto Yo pienso De que El juego Tiene muchas cosas positivas Que se pueden aprovechar Y que se Bueno En verdad De hecho la historia misma Cierra Abriendo muchos más cabos Para un futuro De la saga Que Bueno Se puede ya hablar De mucho más O sea No podríamos hablar mucho Porque Spoileríamos todo Pero Pero yo creo que Cierra de una manera En la cual Te abre mucho campo Para ver qué va a pasar O sea Y La retenencia Nivel 9 O lo que venga más adelante En verdad Me deja Con bastantes interrogantes Hacia dónde apuntarán ¿No? Yo sentía que Estando un poquito Ya como que Ya no saben qué hacer Como que Están tratando De Están inventando Todo a medida Que avanzó Porque Algunos de esos Twists y misterios Que supuestamente Iban a estar No fueron la cosa Más normal Ya llega un punto Que son 8 8 entregas De la saga principal En cuanto a spin-off Llegas con un punto Llegas también Que te gastas En ideatos Sí Aunque lo que dice Cloch es interesante Porque Habrían cosas que Por ejemplo Se viene la serie De Netflix O sea De alguna manera Van a tener que encajarla Porque es canónica Así que Seguramente Están también Preparando el camino Para producciones Que vengan Más adelante Y que vayan a tener Que encajar Dentro de la saga Y como les digo Hay cosas que ya Se han pasado Un poco de floro Como dicen Pero no sé A ver cómo Lo llegan a cojar En las siguientes Entregas Por lo menos Vamos a tener Resident Evil Como dices En la serie De Netflix Vamos a tener Posiblemente Un remake Del 4 Que ya se han Filtrado un par De imágenes Y es lo más probable Para mí este 8 Es el remake Del 4 Entonces doble remake Para el 4 Para que más El 4 creo que Es el juego Que en más plataformas Ha salido Así que ya También se le suman Entonces los del 8 Con tanta acción Que tiene En resumidas cuentas Lo aconseja Para todos los jugadores Si o no Si Si Definitivamente Es un buen juego Como que Y tiene buena impresión Te vas a divertir Si lo juegas Al menos una vez Una vez De que trates De verlo por segunda vez Quizás Quizás La experiencia No va a ser tan increíble Pero Esa primera vez Es muy buena Si También coincido O sea No es un mal juego Para nada O sea Como les dije al inicio Yo esperaba Algo más Como el 7 Pero Al final Si me divertí Si terminé Con ganas De acabar el juego Y eso creo que Significa Que me ha gustado ¿No? Este Eso si Les recomiendo Quienes estén interesados En este juego Este Antes jueguen el 7 O sea Porque Al inicio del 8 Hay un Un breve resumen Del 7 Pero No es lo mismo Creo yo Creo que Les recomiendo más Jugarlo Jugar el 7 Y ya de ahí Llegan a este 8 Entonces Creo que mi recomendación Ah Y nos olvidamos De comentar Que Este Al final del juego Acabando el juego Tienes como premio El Este Modo Mercenario ¿No? La vuelta del modo Mercenario Que también me dejó Un poco decepcionado Porque No es el modo Que yo conocía Si no Es un modo Horda Nada más Así Muy Muy básico Que no 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 me llenó No me llenó Sinceramente Hubiera Hubiera sido genial En todo caso Si es que lo dejaron Así como estaba Que lo hagan online Le hubieran dado online Y yo hubiera sido Un poco más Entretenido Interesante jugar ¿No? Coordinar con alguien ¿No? Porque en verdad Lo sentí muy Muy soso Muy plano No me gustó Así que hubiera Pero hubiera querido Si lo dejaban Así tal cual Como está ahora Ya pues Aunque sea Lo hubieran puesto online Pero si no Hubiera preferido Un Mercenarios Como los originales ¿No? Así En verdad De contrarreloj Tienen que llegar a un lugar Así de tal manera Y nada Bueno Esa es mi recomendación Genial muchachos Gracias Gracias por sus Opiniones Ya saben Resident Evil Village Está disponible Desde el 7 de mayo Para consolas De la pasada generación Ya es pasada Ya que Parece que fue Ayer nomás La generación De Playstation 4 Y la Xbox One Y las de la actual Generación De la PC 5 Y la Xbox Series X Así como también Para PC Y para Stadia Ese fue el episodio De hoy Muchachos Gracias por acompañarnos En este especial De Resident Evil 8 Village Yo soy Leonardo Encajima Ya saben Pueden leer siempre Nuestras notas En ProBainer.rpp.pe Tenemos bastantes Notitas interesantes Por ahí Y ya Quizás para la próxima semana Estamos otra vez Los 4 con Eiffel Que esta oportunidad No pudo acompañarnos También pueden seguirnos En Instagram Como ProBainer.rpp Y ya me pueden seguir En Twitter Como Arroba Doansk21 Doansk21 Para cualquier cosita Recomendación Sugerencia O para cualquier crítica También Porque capaz No gusta el podcast Ahí Quieren Insultar No sé Quieren Decir No Ya no Que no participe No participe Leo Ya Pueden comentarlos Por ahí También En el Twitter Muchachos Despíense Bueno Gente En verdad Chévere hablar De Resident Evil Village Ya les Como ya En el podcast Hemos hablado Largo y tendido Así que Si ya lo han jugado Compartan ahí En los comentarios Sus opiniones Que siempre son bienvenidas Y bueno En mi caso Si quieren leer mis notas Pueden entrar a la web Rpp Rpp.p Se va en la sección Blogs Y ahí encuentra Más consolas Y si no Facebook y Twitter También como más consolas Y aparte Mi cuenta personal Es Arroba Fchupillan Que en Twitter Ahí estamos conversando Cuídense Nos vemos la próxima Gracias Fer Cloxi Ah y también No se olviden De también verme En mis streamings En twitch.tv Es las Clox 00 Y también Esta semana Estoy ayudando A la gente Del CAR Centro de Alto Rendimiento Que está haciendo Un torneo De Tekken Y estoy ayudando Casteando O sea que pueden verme Ahí también Todos los martes Y jueves Buenazo En su cuenta de Twitch Y cuenta de Facebook ¿Verdad? Así es Listo Cloxi Mucha suerte También con el torneo Gracias gente Este fue el episodio ProGamer 74 Y nos escuchamos La próxima semana Chau chau Nos vemos Chau Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamer Podcast Paz